mira también les quiero decir que ya el autobús lo vamos a comprar ya ya tengo quien me lo vendió ya es buena onda conmigo voy a ir a verlo ya en la semana que viene el autobús para ya empezar a ponerle las camas a ponerle todo este ya agarrando mi autobús mira muchos pasos importantes agarrando el autobús es un paso importante para mí y para mi carrera y para mis músicos ok tocar en los teatros y tocar en mejores lugares es otra opción mejor para mí meter la banda conmigo y traer banda cierreño y norteño wow tres grupos es importantísimo para mí hacer el dueto con grupo firme fue algo importantísimo en mi carrera para mí los duetos que se vienen con más famosos es algo importante para mí tenemos cinco cosas a nuestro favor en la carrera musical que nos va a dar un empuje para arriba primeramente dios yo te saludo desde foro texas y te apoyo al 100 trini gonzález ya sabes que te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo sale voy a ir con los muchachos a divertirme así que cuídense mucho pásense pásensela bien donde quiera que estén yo también me la voy a pasar bien dios los bendiga y a mí que no me olvide sale que pase bonita noche nos vemos en el vídeo de mañana a ver qué vídeo subemos mañana cuídense mucho chau y y y y y y